Comprar un taladro a batería ofrece versatilidad y comodidad. Elimina la necesidad de cables, permitiendo trabajar en cualquier lugar. Es portátil, facilita tareas de bricolaje y construcción, y su potencia satisface diversas necesidades. Además, su autonomía lo hace ideal para proyectos extensos sin interrupciones. Inversión inteligente para hogar y trabajo. No quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento, porque quiero mostrarte los mejores taladros calidad-precio a batería de este 2023, esto es el Real Top. Número 1, DeWalt TCD771C2. El DeWalt TCD771C2 es un taladro percutor inalámbrico que ha ganado popularidad en el mercado gracias a su rendimiento confiable y su diseño ergonómico. Este taladro a batería pertenece a la reconocida línea de herramientas eléctricas de la marca DeWalt, conocida por su durabilidad y calidad. Una de las características más destacadas del TCD771C2 es su versatilidad. Con un motor de alto rendimiento que entrega hasta 300 unidades de bataje, este taladro puede manejar una amplia variedad de tareas de perforación y atornillado en diferentes materiales, desde madera hasta metal y concreto ligero. Además, su función de percusión lo convierte en una excelente opción para proyectos de albañilería. El DeWalt TCD771C2 funciona con una batería de litio-ion de 20 voltios que proporciona una autonomía sólida y se recarga rápidamente, permitiendo un tiempo de uso prolongado sin interrupciones. Incluso viene con dos baterías incluidas, lo que es una ventaja adicional. Su diseño ergonómico y liviano facilita su manejo y reduce la fatiga del usuario durante el trabajo prolongado. El agarre antideslizante y el portabrocas de ajuste rápido hacen que cambiar las brocas sea rápido y sencillo. Este taladro también cuenta con un sistema de luces LED incorporado que ilumina el área de trabajo, mejorando la precisión en condiciones de poca luz. Además, tiene una configuración de velocidad variable y un embrague de 16 posiciones que permite un control preciso del torque. Número 2. Blackie Decker 20 Voltios. El taladro Blackie Decker 20 Voltios es una destacada herramienta eléctrica inalámbrica que forma parte de la línea de productos de 20 voltios de la marca Blackie Decker, conocida por su calidad y durabilidad. Este taladro ha ganado popularidad tanto entre entusiastas del bricolaje como entre profesionales debido a su rendimiento confiable y versatilidad. Una de las características más destacadas de este taladro es su diseño compacto y liviano, que facilita su manejo y reduce la fatiga del usuario durante proyectos prolongados. Su portabilidad se debe a la batería de iones de litio de 20 voltios, que proporciona un equilibrio ideal entre potencia y duración de la carga. El taladro Blackie Decker 20 Voltios ofrece una velocidad variable y una función de control de torque que permite ajustar la potencia según la tarea, desde perforar agujeros en madera hasta atornillar con precisión. Además, cuenta con una función de inversión de dirección para mayor conveniencia. La tecnología de carga rápida de la batería garantiza menos tiempo de inactividad, y la batería se mantiene con una carga estable durante periodos prolongados sin uso. Además, este taladro incluye una luz LED integrada que ilumina el área de trabajo, mejorando la visibilidad en espacios oscuros o mal iluminados. El portabrocas de ajuste rápido permite cambiar las brocas de manera sencilla y rápida. Número 3, Inspiritage 20 Voltios. El taladro inalámbrico Inspiritage 20 Voltios es una herramienta versátil y potente que es ideal para una variedad de proyectos de bricolaje y mejoras para el hogar. Con un motor sin escobillas de 20 Voltios, el taladro ofrece un rendimiento superior y una mayor duración de la batería que los modelos con escobillas. El taladro tiene un portabroca sin llave de 3 octavos pulgadas que permite cambiar las brocas rápidamente y fácilmente. También tiene una velocidad variable de 0 a 1.500 RPM y 21 ajustes de par, lo que le permite controlar con precisión la fuerza de perforación. El taladro viene con una batería de 2.0 A y un cargador. La batería proporciona hasta 180 minutos de tiempo de funcionamiento, lo que es suficiente para la mayoría de los proyectos de bricolaje. Número 4, V-Bone Tox. El taladro V-Bone Tox es una herramienta inalámbrica de 20 Voltios que es ideal para una variedad de proyectos de bricolaje y mejoras para el hogar. Con un motor sin escobillas de 20 Voltios, el taladro ofrece un rendimiento superior y una mayor duración de la batería que los modelos con escobillas. El taladro tiene un portabroca sin llave de 3 octavos pulgadas que permite cambiar las brocas rápidamente y fácilmente. También tiene una velocidad variable de 0 a 1.600 RPM y 25 más 1 ajustes de par, lo que le permite controlar con precisión la fuerza de perforación. El taladro viene con dos baterías de 2.0 A y un cargador. Las baterías proporcionan hasta 180 minutos de tiempo de funcionamiento, lo que es suficiente para la mayoría de los proyectos de bricolaje.